Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, Coloma, blanca vuela Dile, ella no estará tan sola Dile, ella no estará tan sola Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron destinos cielos, son y mar Todos los recuerdos tristes con cerca y lejanos Tocas en un pintor campanas de amor Vuela, Coloma, blanca vuela Dile, ella no estará tan sola Y se llama El Capiro Dile, ella no estará tan sola Dile, ella no estará tan sola Y ese Capiro ya se dejó Teniendo el amor en pie El de sus vocares tiene razón Pero el Capiro por qué Toma este ramo de frescas flores Pero el Capiro salió Dime si quieres Nuevos amores Para no entregarme En Dios ¿Y cómo dicen? Está soñando El Capiro El Capiro El Capiro El Capiro El Capiro Tocas en un proc High El Capiro El Capiro Dejo de esas rosas ahora que no está su mamá Y ahí cuando te hagan alguna señal Es una tía tu penitana Y a su mano te pita 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 Vamos a complacerles con todos y cada uno de los temas que tenemos Mándeme El tío Juan A la gente de Norte Carolina De parte de él El Tierra ¡Ale va! ¡Corrido del Tío El Cane, compadrito! ¡Avíse! ¡Ale va! ¡Corrido del Tío El Cane, compadrito! ¡Ale va! ¡Corrido del Tío El Cane, compadrito! ¡Ale va! ¡Corrido del Tío El Cane, compadrito! Y me levantaron el contrato, era nuestra principal Mándeme 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 Que lo dejes a él, para que tú vuelvas conmigo otra vez Porque yo soy y ni seré nunca en la vida Luego de segunda vez sacó mi amor Fuiste tú quien quiso que esto terminara Pero yo no tuve opción de dejar ir Porque yo soy y ni seré nunca en la vida Luego de segunda vez sacó mi amor Después te acabaste con mi sentimiento Hoy de nuevo inquietas va mi corazón Yo no lavaré tu error Me sigues preguntando por ahí ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Por qué aún? No puedes olvidar de que yo soy y no eres feliz Me extrañas cada beso que te di Y no eres el primero quien probó por ti Hoy que te arrepientes, ya es muy tarde ¿Por qué no voy a aceptar que lo dejes a él? Para que tú vuelvas conmigo otra vez ¿Por qué no soy y ni seré nunca en la vida? Plata de segunda vez sacó mi amor Fuiste tú quien quiso que esto terminara Pero yo no tuve opción de dejar ir Porque yo soy y ni seré nunca en la vida Plata de segunda vez sacó mi amor Plata de segunda vez sacó mi amor